Este es un fleche informativo de ITV Canal 28. En las instalaciones del hotel Amerian Portal del Iguazú, finalizó la capacitación SIGO que se viene llevando a cabo hace varios meses. El objetivo de esta capacitación fue brindar herramientas a los gerentes y propietarios para mejorar la atención al turista y al empleado. Respecto al sistema de calidad, a nosotros encima al tener ya dos meses de apertura, nos vino bárbaro porque en sí, bueno, es formando todos los grupos de trabajo que nos sirvió muchísimo encima para marcar y salieron los futuros líderes de los sectores. La expectativa, yo creo que como decían en la charla, haber ya participado, creo que es la gran expectativa porque nos han dejado, o sea, un rol importante para seguir y poder comunicar eso a las distintas áreas. Que creo que el trabajo, lo que ellos también, Juan Juan, es el trabajo en equipo y la formación de todos los sectores, por lo menos la parte hotelera. Sí, capaz que nosotros corremos con ventaja de que al no tener nada creado, o sea, es nuevo por sí, pero también nos da esa cosita que ya capaz que algún emprendido que ya esté funcionando, acomodarse es más difícil, pero bueno, también es una meta de compromiso de los empleados también con la empresa. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.